y qué pasa bienvenidos de nuevo a vuestro canal bueno estamos aquí para hablar hoy de la fv 4005 es un td cargador de cuatro disparos bueno esto sí esto es ahora a partir de la 9.1 ha cambiado y ahora va a pasar de tener 3 a 4 disparos es verdad es verdad que han cambiado que en su cañón ha bajado 50 puntos de daño la bala normal vale pero han aumentado un 10 milímetros la penetración de dicha bala con lo cual la aumenta es el daño le bajas el daño le pones una bala lo subes lo cual lo cortas le metes para mí para mí de para allá que al final que de daño medio del cargador te está metiendo entre 1.600 y 2.200 de daño pero bueno aquí nos pone que puede hacer un daño de 3400 o algo así si no me equivoco vamos a verlo por aquí 3470 o sea una auténtica barbaridad nos dice que tiene cuatro disparos también ha bajado en la recarga entre proyectil tiempo de recarga es verdad lo han aumentado antes tenía 17 con poquito y ahora tiene 20 con casi 21 vale tres segundos tres segundos por bala por una bala antes en en nueve segundos te metía las balas ahora te mete en 10 segundos te mete cuatro balas bueno pues lo veremos luego en las replays bueno que vamos a ir poniendo los replays es un vehículo un vehículo que es para nivel de juego medio alto medio alto porque porque tiene la misma altura que un rascacielos de nueva york vale y un tamaño que aquí no se puede apreciar pero un tamaño superior de un mouse una altura superior a un de 100 o sea es un bicho grande vale muy grande que le ven desde el otro mapa del lado bueno con decir esto vamos a ver los consumibles aquí hay una controversia vale vale yo lo he probado con la recarga acelerada de proyectiles lo he probado vale y no me termina de convencer lo que sí que hay que poner sí o sí es la calibración de la retícula y lo que podéis cambiar es el aumento de potencia de motor mejorado que esto nos va a ayudar mucho a salir situaciones complicadas porque nos da marcha atrás un 10 kilómetros más marcha atrás 10 kilómetros a parar al avance la velocidad de rotación o sea nos puede salvar el culo en una situación complicada vale esto yo no lo ha reemplazaría por esto porque yo lo he probado y realmente no me termina de convencer vale yo soy así más clásico le pongo el aumento de potencia del motor le pongo la calibración y le pongo el kit de restauración vale luego una cosa que sí que sí hay que sí ponérselo y si no se lo pones vas a ser comida de los cañones de der o grandes o altos explosivos como lo queráis llamar que es poner en las planchas anti fragmentación bueno que hace tam a las planchas anti fragmentación bueno no son un milagro vale no son un milagro lo que hacen es que por ejemplo que te coja una fv 183 y en vez de meterte en 1100 o 1200 con una explosiva porque blindaje en la torreta no tiene ninguna o sea no tiene nada de usar una explosiva de cualquier vehículo prácticamente cualquier vehículo le mete todo el daño pues esto lo que hace es que con las balas de alto explosivo te reduce un 20% el daño o sea que de 1200 como mucho te haga 900 800 y pico una cosa así esto hay que ponerlo sí o sí vale luego yo le tengo puesto las dos comidas y luego le puedes quitar la comida por poner el combustible pero yo le tengo puesto así vale esto es tan factible como esta vale luego ya para para gustos bueno la munición como veis 40 27 que tienen munición para dar y regalar vale que aquí tienes para para arrasar una comarca entera y bueno no he terminado de poner los equipamientos porque ando un poco pelado de pasta pero ahora se lo vamos a poner y aquí tenéis el consume de calidad permite que los que las bonificaciones de los consumidores duren más o que la den más tiempo que el tiempo se lo tengas antes yo creo que le vamos a poner para que duren más para que cuando tengamos el estabilizador esté el estabilizador mejorado la calibración de la retícula pues que nos dure más tiempo vale bueno pues vamos a ver a una replay y vamos a ir hablando sobre el vehículo vale y luego os haré caemos unas conclusiones y veremos a ver si que os parece este vehículo si es buen vehículo o es mal vehículo así que hasta ahora bueno pues para empezar a como hemos dicho es un vehículo que es de una dificultad media alta que requiere un mínimo de conocimiento del mapa y de posiciones de hecho es un td que no debe ir ni en primera línea ni tampoco estar muy lejos de los compañeros ya que debido a esos 21 segundos de recarga siempre conviene tener el apoyo de algún compañero como estamos viendo aquí estamos a media larga distancia y aquí le estamos dispando al std 1 y se nos va a escapar pero vamos a ver a continuación como volvemos a recargar aquí nos dirigimos ya donde está el grueso del pelotón y vemos ahí el cruce del 50b le vamos a disparar un auto apuntado aquí fijaros que aunque uso el movimiento fijaros la movilidad que tiene el vehículo es un vehículo que sí que te permite marchar de una posición a otra relativamente rápido como os hemos dicho es un vehículo que no tiene blindaje y aquí vamos a ver el homólogo de frente 4005 le vamos a meter unas explosivas para que veáis como viene aquí totalmente gris simplemente abajo la parte de abajo es un poquito más complicado meterle el tiro también es un vehículo que la bala no es muy lenta fijaros la velocidad de la bala que ha llegado ahí a la bachata del cruce y vamos a ver aquí la velocidad para poderte mover de un lado a otro es claramente un vehículo que sí que te permite hacer estas cosas y como hemos dicho no debes estar en primera línea pero tampoco estar al otro lado del mapa vemos aquí como tenemos el tipo 68 que en continuación vamos a ver el poder destructivo que tiene este vehículo si le dejáis acampar por sus anchas vemos aquí como tenemos al tipo 68 y tenemos activado aquí ahora mismo el modo depredador digámoslo así y al final el tipo 68 pues no ha podido hacer nada y nos lo vamos a quitar ahí entre todos enseguida y aquí ahora lo que vamos a ver es cuando ya está la partida muy avanzada y queda un medio o un pesado como estamos viendo aquí que vamos 4-1 vas en busca del medio que estábamos viendo que tiene 1700 de daño y uy del daño de vida y tú sabes que tu cargador hace de 1600 a 2200 dices mira voy a comer dos tiros pero tú te me vas a comer todo el cargador completo aquí estábamos probando a ver si entraba explosiva y no nos hemos querido arriesgar a disparar explosiva hemos disparado bala normal y fijaros como volvemos a intentar a ver si la parte de abajo nos hemos comido dos tiros pero le hemos dejado porque nos ha salido unos roll bajos les hemos dejado a 127 de vida así que vamos a continuar viendo un vídeo por aquí esto ya es una partida completa donde vamos a ver pues lo mismo la capacidad que tiene de infligir daño estando en posiciones estratégicas de detrés bueno estratégicas que debería de saber todo el mundo las posiciones clave en este mapa en el mapa de castillas como veis vamos a subir aquí la cuesta de arriba y vamos a ver como el enemigo pues comete una serie de errores que no sé si es porque se confían porque son nuevos o porque no sabían que había un FV 4005 en frente como vemos la cuesta no le cuesta mucho nunca mejor dicho valga la redundancia en subir aquí en la posición de esta sabemos que normalmente siempre aparece como por aquí el IS7 y vamos a quedar vamos a activar aquí el estabilizador que no sé nunca cómo se llama yo le llamo estabilizador y vemos aquí como apuntándole bien con la retícula bien cerrada le hemos fallado el primer tiro pero le hemos metido los tres tiros del cargador no estamos pintados pero aún así echamos para atrás bueno pero volvemos a intentar coger otra posición decimos que intente que va a acabarse con el con el IS7 y se lo van a terminar matando y aquí volvemos otra vez a la misma posición y desde esta misma posición vamos a poder dar cobertura a la parte de arriba a la parte de arriba que lo vamos a ver ahora mismo cuando el equipo se empieza a apretar ahí por los ligeros y los medios a la parte de arriba del castillo y vemos aquí como el T54 pues el T54 va a sufrir también pues de lo lindo porque va a comer pues todos los tiros ahí se lo han comido y aquí nos queda un tiro que lo hemos reservado por si acaso se aparece uno no ya no acuerdo si lo disparamos o no y esta es otra de las facetas que me gusta mucho de este vehículo que es la capacidad de reposicionamiento como hemos dicho es un vehículo que está muy OP yo no diría que está OP sino que es un vehículo que si sabes usarlo puedes infringir mucho daño yo ya os digo no he sido un muy buen jugador de este tanque porque llevo a lo mejor llevo 20 partidas con él porque nunca lo había jugado me he sacado directamente así de la manga con experiencia libre me he tirado toda la línea y aquí vamos a ver como podemos prematraquear al IS4 es otra de las facetas buenas que tiene porque aquí le tenemos al traqueo le volvemos a tirar al traqueo nos hemos como llevado da igual le volvemos a tirar al traqueo va a salir perdiendo en el cruce de disparos y le volvemos a traquear un IS4 si si un IS4 que le hemos metido en los 4 tiros le hemos prematraqueado se ha quedado ahí como diciendo what? de donde ha venido? que ha pasado? esto es otra de las ventajas que tiene este vehículo la capacidad de hacer prematraqueos porque el intraclip como sabéis son 2 segundos y medio que ahora te permite hacer esta clase de cosas como veis aquí el IS4 ya se da por vencido llevamos en esta partida 4200 de daño como digo es un vehículo que permite hacer mucho daño y bueno vamos a terminar de la partida y vamos a sacar las conclusiones así que continuemos si eres nuevo por el canal suscríbete y activa la campanita y que disfrutes el video bueno vamos a sacar las conclusiones finales del FV4005 es un tanque OP como hemos dicho yo creo que no es un tanque OP sino que es un tanque que bien usado puede infligir mucho daño y puede ser que se lleve la partida hacia su lado digámoslo así o que balancee su partida hacia su equipo es un vehículo como he dicho que necesitas un gran conocimiento de los mapas saber usar bien los vehículos TD saber sus posiciones saber en qué momento y en qué no momento apretar saber a quién hacer el focus ponerte bien en los cruces en el crossfire para poder pegar bien a los enemigos y que en definitiva es un vehículo que necesitas tener un nivel medio alto para poder sacar buenas partidas con este vehículo porque ya os digo es un vehículo que lo ven desde el mapa de al lado que están creando todavía los diseñadores de Wargaming bueno espero que sin más que os ayude que os suscribáis si no estáis suscritos que le deis a like que compartáis que me dejéis vuestras opiniones sobre este vehículo que ahora mismo pues estamos aprendiendo a usar con él tenemos 2.500 de año medio con él 20 partidas así que bueno si os interesa saber algún tipo de vehículo más fijaros vamos a hacer una pasada por aquí rápida así para que veáis los que hay sacados para que si queréis sacar alguno en concreto que me lo digáis algún TD alguna rama y ahora sí nos despedimos hasta el siguiente vídeo hasta luego